Salí de mi país por agresiones físicas, psicológicas, mentales y sexuales. Fui agredido por parientes, hermanos de mi madre. Hasta el punto de tortura me quebraron huesos, dientes. Y esa es la razón por la que yo he salido de mi país. Porque me amenazaron que no volviera porque si vuelvo entonces sería objeto de muerte. Dicen ellos que el que es hombre es hombre, el que es mujer es mujer. Y pues no existe ninguna posibilidad de ser gay, homosexual o transexual o lesbiana dentro del núcleo de mi familia. Quiero vivir en un país libremente, sin prejuicios, sin agravios y ser libre y tener el derecho a vivir tranquilamente y feliz como cualquier ser humano. No puedo retornar a mi país. Es imposible para mí.